¡Qué buena salsa de vida! Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce en mi existir Jesús y yo Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia Se dispersa en mí, no queda ni un espacio por saber Solo tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Así Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré temor Pues con tu amor volví a sentir Y el rey Hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!